Bueno, pues muy buenos días a todos y pues sí, estamos muy consternados pues estos hechos lamentables del día de hoy, que nos preocupan, que pues ojalá pudiéramos decir que pudiéramos querer revertir las cosas. Hemos venido trabajando pues muy cercano con todos los empresarios y con todos los que tienen pues establecimientos, sobre todo en esta zona turística, porque en estos días pues había habido pues una afluencia muy grande de turistas, había habido también algunos hechos también ahí de riñas y sabíamos que en estos días en que más turistas vamos a tener, teníamos que estar todos trabajando, coordinados para que no se dieran pues este tipo de hechos que ahora estamos lamentando. En estas reuniones cada quien tuvimos nuestro compromiso, el compromiso de nosotros como ayuntamiento fue que pudiéramos estar vigilando la zona, que pudiéramos también estar pendientes de que cada uno de los establecimientos tuviera la seguridad, que pudiéramos nosotros hacer recorridos que los hicimos en toda la zona y también buscar que cada día pues fuera menos los problemas de inseguridad, sobre todo en la zona turística. Aquí tuvimos reuniones con esos empresarios del grupo coordinación empresarial y todos los que también participan en la zona turística y el compromiso de ellos que se los exigimos nosotros también a ellos fue que cada uno contara con su seguridad y que revisaran a las personas que ingresaran a esos centros de que no tuvieran armas, de que no ingresaran los menores de edad también y además nosotros después de eso era revisar en operativos y entrar para ver que se estuviera cumpliendo. Se hizo, o sea, todo el fin de semana hubo muchísimos detenidos por cuestiones administrativas, como 400 tengo yo entendido que fueron los que fueron detenidos, quiere decir que el trabajo se hizo y que se logró pues que tener pues habíamos nosotros deseado, verdad, decir que saldo blanco, con muchas, algunas riñas, que todo no, sin pasar a mayores. Pero este acontecimiento sí fue, se sale por completo de lo que se estuvo preparando, de lo preventivo que se trabajó, porque fue algo que allí pues vemos que el establecimiento no contaba con la seguridad tal vez o no revisaron en la entrada para que no ingresaran con armas. Eso es todo lo que yo sé. Desgraciadamente pues es un compañero de ustedes, una persona muy querida para todos, en mi persona, yo les puedo decir que yo estoy muy, muy triste, muy concernada también, pero con más razón tenemos que seguir trabajando en coordinación. No es algo en que nada más el gobierno, es algo en que todos ellos también, los de los establecimientos, si se les está ayudando, se está vigilando, se les está, porque inmediatamente ha acudido la seguridad, han estado atentos en atenderlos, los servicios que se solicitan. Entonces cada quien tiene que hacer su parte para que esto no vuelva a suceder, que pues desgraciadamente pues ya sucedió. ¿Qué medidas se van a tomar contra este establecimiento tal vez? ¿Qué más se va a hacer? Y ya se puso usted en comunicación con el licenciado Rivera, ¿ha hablado con él? ¿Qué le dijo? ¿Qué platicaron? Yo nada más hablé con él y pues le di pues mi sentido pésame también. Y pues ahorita estamos esperando ya la instancia correspondiente para que vean pues qué es lo que por parte de ellos les corresponde. Por mi parte definitivamente el establecimiento se tiene que clausurar. Lo hemos visto también, nomás que también se espera a que cada quien haga su parte para tomar una determinación así. Pero por parte del ayuntamiento se clausura. ¿Qué tan recurrente era ese lugar en cuestión de incumplimiento de las normas? Desconozco. Desconozco lo que sí. Nosotros preguntamos fue si tenía los permisos y si los tiene. O sea, eso es lo único que hasta este momento tenemos de conocimiento. Vicente Calderón. ¿Alguna pregunta es que anteriormente los incendios los habíamos visto en los negocios? ¿Alguna pregunta es que anteriormente los acontecimientos eran realmente los sitios turísticos? Pero aquí pues parece que esto es un asunto mucho más local. Son empresas locales de familias conocidas aquí en Rosalito. Pero es un lugar que no era frecuentado principalmente por turistas, sino que era un lugar donde la gente a los eventos salga a divertirse. Y luego la van, bueno, con la preocupación del hecho. ¿Le afecta diferente este caso que otros que hemos visto recientemente? Sí, por el caso de la persona que estamos mencionando. Pero lo que es el establecimiento es la misma. O sea, todos, sea quien sea, pues los propietarios de los establecimientos tienen que cumplir con todo. Aquí si no hay compromiso ni se trata de encubrir a nadie. Definitivamente, si no hicieron las cosas como corresponde, tiene que tener la misma. O sea, se le tiene que dar el mismo tratamiento a todos por igual. La gente internacionalmente va a poner esto otra vez a Rosalito por las razones equivocadas. Es una atención de muchos medios. Todo eso es porque ya está ayudando mucho a recuperar la actividad. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería su mensaje para la gente que nos viene fuera? ¿Qué se preocupa por estas cosas? Bueno, nosotros hemos, yo creo que, enviado un mensaje muy claro. Porque los mismos turistas nos han dicho que sienten la ciudad segura. Y es la verdad, porque hay bastante presencia. Tenemos nosotros esos recorridos, esos operativos. Estuvo en la zona que fue también de sugerencia del municipio la caseta móvil ubicada en la zona. Una caseta que se va a estar moviendo también del lugar. Y pues yo creo que todo eso se ve, se ve, se ve y la gente lo ve bien. Este, pues sí, 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 es un acto que sí nos va, nos va, nos va a afectar. Pero, sin embargo, el mensaje que yo le puedo decir a la ciudadanía, que nosotros como ayuntamiento estamos haciendo nuestra parte. Tenemos muy buena coordinación, ahora sí, con el grupo. Y tenemos también buena presencia de las otras instancias también de gobierno. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Lo que sí también me interesa mucho es que los empresarios también hagan lo que les corresponde. Si no, de veras vamos a tomar medidas muy estrictas en relación a la apertura de sus establecimientos. José, el señor. Bueno, lo que estoy entendiendo es que algunos lugares sí tienen algunos privilegios, otros no los tienen. Digo, porque la cantina hace que escasos meses también una persona falleció dentro de los baños, por buena fuente, se lo estoy diciendo, y sigue abierta este lugar, este establecimiento. Ahora tiene que pasar este hecho, lamentable, para ahora sí clausurar un lugar como lo que es la antigua. ¿Por qué no ser parejos en todos? Nada más con el gobierno. Sí, no, la instrucción del ayuntamiento es clausurar, esa es la instrucción. De hecho, personalmente, en el otro establecimiento, que es la escondida, que también hubo un hecho por ahí, personalmente me tocó hacer rondines, o sea, yo también los hago, y eso fue a las siete y media de la mañana, hace unos días, y yo vi que el establecimiento estaba abierto, ¿sí? Y yo misma di la instrucción de que lo cerrara. ¿Este fin de semana estaba abierto? Sí, este fin de semana, así es. Así es que yo di la instrucción de clausurar, totalmente. ¿Por cuánto tiempo se clausura? No tengo idea, esa es otra instancia que le corresponde, pero de mi parte, y menos ahora que estamos viendo lo que está sucediendo, de mi parte no hay privilegios. Los quienes tengan que cometan alguna falta, como es en este caso, se clausura. No hay otra. Menciona que los ciudadanos sienten la ciudad segura, sin embargo las cifras ponen a los adictos en un incremento muy grande respecto al año pasado. ¿Qué le dice esta situación y sobre los rumores de que podría ser restituido el mayor galeno que le ponen a los senadores? Bueno, te voy a contestar también lo de los índices delictivos. Aceptamos, nosotros sabemos que sí se han incrementado con relación al año pasado. También hay que tomar en cuenta el nuevo sistema de justicia, que estamos ahorita reciclando a los delincuentes que se detienen y que salen de nuevo y cometen los mismos delitos. Eso nos tocó a nosotros. Ya el incremento se vino dando, no nada más a partir de este año, ya a partir de que entró el nuevo sistema ya empezó a verse ese incremento en los índices delictivos. Yo nada más quiero comentarles también que el 60% de los, sobre todo de las muertes violentas que nos están aumentando los índices aquí en Rosarito. No son de Rosarito, son que vienen, que los dejan aquí en el Boulevard 2000 y en otros lugares que vienen de Tijuana. Y otro porcentaje son desconocidos que también se han encontrado aquí como en el Cañón Cordero y en otras zonas de la ciudad también, que no hay familias rosaritenses reclamando esos muertos que han aparecido aquí en Rosarito. Haciendo declaraciones de la misma subprocuradora que también está haciendo y que también nosotros lo aceptamos porque se encuentran aquí en la ciudad, pero nos afecta directamente. Lo que sí se aumentó y eso tiene que ver también lo del nuevo sistema, es el robo domiciliario, el robo con violencia también a los negocios, que tiene que ver el reciclaje de esos delincuentes después de que entró la ley sobre todo del nuevo sistema de justicia. Y con relación a lo del mayor Magdaleno, estamos trabajando. Yo no podía, porque sí había un reclamo muy fuerte en contra del mayor y también sí, yo estoy preocupada, si el mayor es el causante de todas estas muertes y de todo este aumento del índice, el mayor claro que tenía que salir. Sin embargo, por parte del ayuntamiento teníamos que también poner todas las herramientas y poder todo lo que estaba de nuestra parte, lo estamos haciendo. Después de nosotros cinco o seis meses de haber entrado ya a la administración, dotamos de equipo, dotamos de más patrullas, se han estado incrementando también los elementos de acuerdo a como nos los han ido liberando por parte también de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel estatal. Entonces sí, si con todas estas herramientas que nosotros le estamos otorgando también para bajar esos índices no se logra, entonces sí podríamos pensar que ya es la persona la que no está atendiendo. Pero no, estamos viendo que sí están bajando los índices, sí está habiendo respuesta. En estos últimos hechos también hubo una atención inmediata por parte de Seguridad Pública. La prueba está que hay detenidos, tanto hay detenidos con el tema de la riña de la semana pasada, como también en este acto también hay un detenido con arma. Quiere decir que la policía está actuando, está haciendo su trabajo también. Carmen Gutiérrez. Calvizarla, ¿usted hace un momento de causar este bar, tomar otras medidas como nosotros, pero no sería más sencillo que se les obligara a los propietarios de bares a respetar el reglamento y a que se les exigiera que tuvieran la seguridad necesaria antes de que tuviéramos que... Ya lo hicimos, tuve una reunión, como lo comenté al principio. ¿Pero cuándo lo hizo? Fue él hace ya dos semanas. ¿Dos semanas que no se hizo nada para reforzar la seguridad de los bares? Se hicieron operativos donde estuvo Seguridad Pública, checando que tuvieran a los elementos ya también privados para poder cuidar los establecimientos. Claro que sí nos enfocamos en la zona donde íbamos a recibir a los turistas. Hubo esos operativos y podemos nosotros asegurar que todos los establecimientos tenían su seguridad de la zona, por lo pronto ese fin de semana, de la zona ahí de la Barbachán. Ahora sí vamos a continuar después también revisando lo mismo con todos los establecimientos de la ciudad, definitivamente. Claro que sí.